Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a preparar un smoothie, sandía berry, para llevar. Pero antes, unas preguntas. ¿Qué beneficio tiene la sandía? Bueno, es alta en betacarotenos, que se convierte en vitamina A, tiene vitamina C, que es antioxidante. ¿Cuáles beneficios tienen los smoothies? Bueno, aseguras el consumo diario de frutas y verduras, alto contenido en fibra y, uno de los más importantes, son fáciles de preparar. Bueno, vamos a comenzar, necesitaremos una bolsa de la familia berry congelada, puede ser fresa, salzamora, frambuesa, mora azul o una combinación de estas, sería perfecto la que encuentres. Bueno, media libra de sandía, un vaso de agua o hielo, también puede ser, y finalmente un vaso de jugo de arándanos, como verás, es un smoothie, alto en antioxidantes. Vamos a empezar. Vamos a poner nuestro extractor de nutrientes, que también puede ser una licuadora perfectamente. Y en mi vaso, vamos a poner la bolsa de fruta congelada de la familia berry, la combinación que encuentres, te comento, quedaría perfecto. La sandía, por ejemplo, tiene semillas, pues está perfecto, aumenta la fibra, no se las vas a poder quitar nunca todas. Y el extractor de alimentos, pues será a cargo de ellas, el jugo de arándanos y nuestro vaso de agua, que también lo puedes sustituir por hielos, para que te dure más tiempo el smoothie. Te comento, este es un smoothie que te recomiendo para llevar. Bueno, ya está listo, vamos a cerrarlo para empezar a molerlo. Azúcar, no le eches azúcar, no le eches miel, ya la fruta ya tiene mucha, o lo suficiente al menos, sabe bien. Y si estás acostumbrado a la azúcar, sirve que la vas dejando poco a poco. Bueno. Está listo, vamos a prenderlo. Y, cinco segundos después, estará listo. Es una de las características o de los beneficios que tiene el extractor de alimentos, que se hacen de una manera más rápida y uniforme que en la licuadora. Bueno, está listo. Entonces, en conclusión del video, fibra, aquí tienes vitamina, antioxidantes, frío para que te alcance a llegar al trabajo, o para lo que necesites. Bueno, creo que sería todo por este video. Gracias.